...de cambio en el país. Aquí decía Mateo, y decía bien, si Andrés Manuel hubiera ganado, bueno, le hubieran respetado el triunfo porque sí ganamos hace seis años, el país fuera distinto. Y les voy a explicar por qué el país fuera distinto. En el año 2000, cuando Andrés Manuel gana la jefatura de gobierno, todo el mundo dijo que Andrés estaba loco porque cómo se le iba a ocurrir ofrecerle 500 pesos a los adultos mayores. Y resulta que no solamente lo cumplió en el DF, sino que el actual gobierno de Marcelo Ebrard nos sigue dando y ya lo aumentó a 700. Y creó una universidad, y creó las vialidades, y si recuerdan ustedes, Fosata lo quiso meter pesos por abrir una calle para que entrara a un hospital. Y los empresarios pudieron invertir en generar nuevos empleos en la Ciudad de México. Y se atrevió a hacer lo que nadie había hecho, construir el segundo piso. Que hoy permite que la gente se ahorre mucho tiempo en el tránsito. Y cuando Andrés Manuel fue candidato a la presidencia de la República hace seis años, dijo que si él ganaba, se iban a construir tres refinerías. Y así como construyó los segundos pisos, yo le creo que hubiera construido las tres refinerías. Este gobierno que ya está por salir no ha terminado ni siquiera la barda de una. ¿Y qué importancia tiene que se construyan tres refinerías? Ustedes dirán, ¿y en qué me beneficia? Primero, en que se generan empleos. Porque, por cierto, una de ellas iba a estar en Tabasco. Y segundo, que la gasolina sería más barata. Porque ahorita la pagamos cara porque la tenemos que importar. Y si la gasolina es barata, en automático también se abarata la luz porque se abarata el gas. Y se abaratan los precios que vamos a comprar al supermercado y a la tienda. Porque todos los productos se acarrean por trailer. Entonces, si la gasolina es cara y la luz es cara, los productos nos van a llegar caros. Si la gasolina es barata y la luz es barata, los productos nos llegan a la mesa baratos. Y además generamos empleo. Por eso yo sí le creo que se van a hacer las tres. Y todavía más, dijo que se construyó una línea ferroviaria del DF a Tijuana y del DF a Cancún. ¿Qué permite el ferrocarril? Que el costo de los pasajes sean más baratos y que el costo de los productos sean más baratos todavía. ¿Por qué? Porque lo que se mueve por gasolina, por camión que usa gasolina, cuando se mueve por tren, cuesta cinco veces más barato el flete. Es una manera de abaratar la economía. Ahora bien, ¿qué otra cosa se va a hacer? En el Distrito Federal, todos, todos los estudiantes que llegan a la escuela pública, todos de preparatoria que llegan a la escuela pública reciben una beca de 500 pesos mensuales en efectivo al alumno. Por eso en el Distrito Federal, ¿por qué creen ustedes que hoy es la ciudad más segura? Es la ciudad más segura porque hay empleo. Es la ciudad más segura porque los jóvenes tienen la oportunidad de estudiar y el joven que esté en la escuela difícilmente se mezcla con la delincuencia organizada porque el estudio le abre posibilidades de futuro. por esa razón... es la ciudad más segura